Bienvenidos a la asignatura proyecto de fin de carrera 2 es un curso obligatorio capstone que se ubica en el décimo periodo de la escuela académico profesional tiene como prerequisito el proyecto de fin de carrera 1 desarrolla a nivel logrado las competencias específicas diseño arquitectónico expresión y representación historia teoría y diseño diseño urbano el arquitecto y la sociedad arquitectura y materialidad y arquitectura medio ambiente y sostenibilidad su relevancia reside en brindar al estudiante conocimientos teóricos y prácticos de la arquitectura como disciplina siendo éste el tercer y último contacto perteneciente al nivel de grado al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de analizar entornos complejos y establecer necesidades proyectuales integrando el diseño arquitectónico y urbano en la cual se demuestre el manejo conceptual espacial formal y funcional y la materialidad asimismo que tenga la competencia de expresar gráficamente y con claridad el proceso de concepción del objeto arquitectónico y urbano te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos y y y y y